Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo recovery en Motorola Edge 30 Pro. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo y luego mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo y suelto los botones cuando aparezca el modo fastboot, ahora, y para navegar en este modo usamos los botones para subir y bajar el volumen, así, y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido y de aquí elegimos la opción recovery mode, confirmamos y cuando nos sale el error hay que mantener presionado el botón de encendido y al mismo tiempo pulsar el botón para subir el volumen, así, y ya estamos en el modo recovery, aquí navegamos de la misma manera y para salir del modo hay que simplemente elegir esta opción reboot system now para reiniciar el dispositivo entonces lo único que tenemos que hacer ahora es confirmar pulsar el botón de encendido y esperamos y ahí está con ves así acabamos salir del modo recovery muchas gracias por ver el video te invitar comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego y suscríbete al canal